Buenas tardes a todos, a todas, queremos invitarle a la celebración del Día Internacional del Teatro que la Licenciatura en Teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes de esta hermosa institución va a tener este lunes 27 y martes 28 en nuestras instalaciones. El día 27 de marzo, que es el día que la ITI UNESCO establece como el Día Internacional del Teatro, tendremos bastantes actividades empezando desde las 10 de la mañana en las Salas Silvestres Revueltas en nuestro edificio de Guillermo Prieto, que es Guillermo Prieto 87 en el centro de Morelia. Y ahí hacemos lectura de la carta que se emite a nivel internacional del Día Internacional del Teatro. Después vamos a tener charlas, vamos a tener talleres, vamos a tener obras de teatro y actividades interactivas con los estudiantes y con todas las personas que nos quieran acompañar. El martes 27 estaremos teniendo actividades aquí en el campus de CEU, durante la parte del Ágora, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, con lecturas dramatizadas, talleres y en general celebraciones del Día del Teatro. Esperamos aquí en esta licenciatura para que nos acompañen a celebrar el teatro. ¡Suscríbete al canal!